La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cintura, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Negrita, si tú no puedes con esa múcura de agua Negrita, llámalo a Pedro pa' que te ayude a cargarla Negrita, si tú no puedes con esa múcura de agua Negrita, llámalo a Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Negrita quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Negrita quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella A mi me llaman el Negrito del Bad Day Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue a pambichao Con una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao con una negra bien sabrosa A mí me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao con una negra bien sabrosa Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Bailar medio apretao con una negra bien sabrosa De ese aplauso todo Córdoba para los hermanos Méndez Blakimambo Méndez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!